Las declaraciones fueron ofrecidas por Antonio Pichardo Cabrera, quien denunció la situación, aunque eso ante las cámaras, que desaprensivos se dedican a la venta de CD en residencias con fines no muy claros, advierte la peligrosidad de estos. Mira, yo quiero hacer una denuncia con unos ladrones que andan ahí vendiendo este CD de Padre Chelo. Ellos lo venden a 150 pesos, pero no tienen nada grabado en blanco que te hiciste. Prácticamente, porque ellos están vendiendo la casa, entonces te regalan esta imagen para que tú la uses en tu cartera. Esto fue una tía mía que fue estafada. Entonces, yo quiero hacer un llamado al pueblo de San Francisco de Macorís para que cuando estos ladrones, como dicen, lleguen a su casa, que no los reciban, que todo esto es falso. El Padre Chelo no manda a vender, se vive por la calle. Ellos lo distribuyen allá, en la vega. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.